Primera, ambas son cartas oficiales, pero para que nos aclare esta situación estamos en contacto vía Skype desde Estados Unidos con Diego Pari, embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, a quien le damos la cordial bienvenida. Señor embajador, muchas gracias por aceptar este contacto. Bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Priscila. Un gusto compartir con Cadena y sus televidentes el tema al cual se está conversando esta mañana. Señor embajador, ¿a qué se debió esto? ¿Un funcionario se lanzó a la piscina, como se diría, mandando una carta oficial? Lo que sucedió es que la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA omitió todos los procedimientos y pasos que se tiene de coordinación entre los estados y la Secretaría General de la OEA. La Secretaría General de la OEA responde a una estructura y de conformidad a la Carta de la Organización de Estados Americanos y de conformidad a las normas generales. La única persona autorizada para un relacionamiento directo y para emitir comunicaciones directas a los estados es el Secretario General, en este caso José Miguel Insulza, y se debe hacer la coordinación a través de las misiones permanentes existentes en Washington, Estados Unidos. En el tercer párrafo de la carta ya oficial firmada por José Miguel Insulza dice La comunicación no pretende, en consecuencia, transmitir la posición de las decisiones adoptadas en aplicación de la Constitución Política Boliviana, por lo que las expresiones del Secretario de Asuntos Políticos no expresan una valoración de la Secretaría General sobre las mismas. Cualquier otra interpretación o juicio de valor sobre el tema al que refiere la nota emitida no se condice con las normas y principios de la OEA. La Secretaría General es la más interesada en la coordinación con los estados miembros sea a través de los mecanismos oficiales, por lo tanto, expreso las disculpas necesarias por la omisión de este procedimiento en la nota mencionada anteriormente. No es muy común que una organización internacional se disculpe frente a un estado. Efectivamente, porque lo que ha sucedido en este caso es omitir no haber comunicado la misión permanente de Bolivia ante la OEA. Nosotros nos hemos enterado de la nota remitida por el Secretario de Asuntos Políticos a través de los medios de comunicación y este procedimiento no debería haber sucedido jamás. Además, el Secretario de Asuntos Políticos de la OEA hizo una apreciación a una decisión de un órgano constitucional de un estado miembro. Y lo que sucede es que la OEA tiene entre sus principios no pronunciarse sobre asuntos internos de los estados y es aquello que expresa José Miguel Insulza en la carta donde dice que respeta plenamente la decisión del Tribunal Constitucional y de los órganos estatales de un estado soberano como es Bolivia. Ahora, embajador, como le decía, llama mucho la atención que sea la primera vez además que sea tan explícito en decir que este funcionario no tenía autorización, no forma parte de la Carta de la Organización de Estados Americanos y por lo tanto no condice con la posición oficial nuestra. Me imagino que esto será ratificado cuando José Miguel Insulza, en un par de semanas que está en nuestro país, ratifique este tema. Seguramente el Secretario General discutirá este asunto con su equipo. El Secretario de Asuntos Políticos de la OEA es un funcionario de la Secretaría General y bueno, ya será el Secretario General quien pueda evaluar esta situación. Ahora, ¿la OEA no se pronuncia sobre temas internos de los países? La OEA respeta todos los asuntos internos de los países, respeta las instituciones constitucionalmente establecidas y es aquello que ha expresado mediante nota escrita, ha comunicado al gobierno de Bolivia que la OEA procederá siempre en esa línea de acuerdo a sus principios y normas que tiene establecidas. Embajador, ¿y usted que está en el lugar, ¿a qué atribuye que se haya lanzado un funcionario internacional como el doctor Kevin Casas Zamora a emitir esta nota y mandarla directamente a don Jorge Quiroga? Quizá fue parte de la falta del tiempo que no pudo consultarlo con el señor Secretario General considerando que se tuvo una Asamblea General hace unos días y la Asamblea General se desarrolló en Guatemala y justamente el segundo día de la Asamblea es cuando el Secretario de Asuntos Políticos remitió la respuesta a las consultas que le habían realizado con anterioridad. Ahora, ¿los extremos señalados en la nota que ha sido ya desvirtuada quedarían también desvirtuados? Definitivamente porque la máxima autoridad de la Secretaría General es el Secretario General Insulsa y en su nota ha establecido de manera precisa que él respeta plenamente las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional de Bolivia. Embajador, le queremos agradecer muchísimo este contacto con el Levántate Bolivia. Sin embargo, nos interesa muchísimo un criterio ya mucho más personal suyo sobre la situación que está teniendo la Organización de Estados Americanos en referencia justamente a los momentos políticos de nuestra América Latina. La Organización de los Estados Americanos se crea hace más de 60 años. Ciertamente que el momento en que se crea no es uno de los mejores momentos en que se encuentra América Latina o el hemisferio América en realidad. En ese marco es que la OEA está en un proceso profundo de discusión de su nueva visión estratégica. En los próximos días, en los próximos meses este será un tema de debate al interior de la organización la nueva visión estratégica de la OEA y consideramos que también las contribuciones del presidente Morales han sido importantes para este proceso tomando en cuenta que durante la asamblea realizada en Cochabamba, Bolivia fue bastante enfático el presidente al mencionar que la OEA debe transformarse. Es por ello que los organismos internacionales están en un momento de reconfiguración en un momento donde se tienen que evaluar qué es lo que se está haciendo y cuál es el rol que se debe cumplir desde los organismos internacionales. Y eso será definido justamente a partir del debate, la discusión y el planteamiento de ideas de parte de los representantes de los Estados de parte de los Estados miembros porque finalmente quienes deciden en la organización, quienes toman sus posiciones, quienes hacen que la organización tome una u otra decisión son los Estados miembros. Acá tengo página 7 que hoy día cita los registros de estas certificaciones están guardados en informes y declaraciones de los jefes de misión y los representantes y voy a citar entre comillas Las reformas significaron la modificación del artículo 147 de los 408 artículos del proyecto aprobado en la Asamblea Constituyente e incluyeron varios temas se aumentaron las competencias para los gobiernos departamentales se limitaron las disposiciones acerca del control social y la justicia indígena y se redujo la reelección presidencial en dos periodos consecutivos a uno solo. Esto señala el documento de la OEA justamente en el acta que la Organización de Estados Americanos tiene al interior de sus archivos ¿Esto puede ser citado digamos por gente interesada en que el presidente no vaya a una reelección? Hay informes en la Organización de los Estados Americanos y todos estos informes han sido justamente presentados al secretario general el secretario general habiendo conocido estos informes habiendo evaluado los mismos que se han emitido la respuesta que ustedes ya conocen. Embajador queremos agradecerle sobremanera este tema creo que es un tema de agenda permanente la refundación de la Organización de Estados Americanos para poder ser un poquito más efectiva en varios temas que aquejan las democracias de América Latina agradecemos mucho su concurso esta aclaración que nos parece pertinente e histórica primera vez que veo que un organismo internacional le pide disculpas tan explícitamente a un estado muchas gracias embajador y lo esperamos por supuesto cuando José Miguel Insulza en un par de semanas esté nuestro país muchas gracias Juan Carlos muchas gracias Priscila y en unas semanas más el secretario general estará en Bolivia justamente para compartir estos temas que son de mucho interés para el hemisferio y para nuestro país como es el tema de la nueva visión estratégica de la OEA también el tema relacionado a las drogas que fue uno de los temas que se discutió durante la última asamblea general